Padre nuestro que sea en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores, y no nos dejecer en la tentación, sino que librarnos del malo. Amén. Chugidomun, The Lord's Prayer. Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre. Amén. Neuvod nás v pokušení, ale zbav nás od svého. Amén.